... Continuamos en el mirador a esta hora de la mañana, ya han visto en ese plano general que viene acompañado nos encontramos, Ana Belflores. Bueno, estupendamente. Pero he acompañado servidor y he acompañado a los dos, ¿eh? O sea que... Somos cuatro y vamos a hablar muchísimo. Ahora decimos el tema porque es un proyecto muy bonito, cultural, didáctico para niños y niñas, pero antes, Enrique, que sé que nos está pidiendo paso nuestras compañeras para darnos alguna información. Un segundo, un segundo, que creo que todavía no vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. En cuanto que nos pidan paso por la actualidad. Este mirador tiene una ventana abierta a la actualidad y nos vamos al punto de la ciudad donde esté la noticia. En cuanto que esté allá que nos iremos, pero antes de eso... De momento vamos a presentar a nuestras invitadas, Sara Coello y Belén Peralta. Sara, buenos días, que sé que es la primera vez que vienes al mirador a Onda Cadiz Televisión. ¿Qué tal? ¿No estarás nerviosa? Buenos días. Sí, un poquito. Un poquito. Anda, ya mujer. Emocionada. Y Belén Peralta, que ella sí es amiga de esta casa, ha venido muchas veces. Encantada, como siempre. Por supuesto, ambas con una larga trayectoria en diferentes ámbitos culturales. Belén, comunicadora, escritora, correctora profesional, ha trabajado muchos años de locutora. Y Sara, técnico de educación infantil, animación sociocultural, estudios de turismo también. Ahora os juntáis para hacer un proyecto precioso que se llama Titerin, que no es nuevo porque lleváis ya muchísimos años haciendo ya animación, actividades para niños, infantiles, colaborando con empresas. Bueno, Enrique, es una maravilla el proyecto que nos traen estas dos mujeres. Pues estamos encantados en presentarlo y en conocer un poquito más de este Titerin. Titerin. Bueno, pues yo, a ver, Sara me ha dicho, no, habla tú, habla tú, porque es su primera vez tan poquillo. Pero yo creo que ella en realidad es la que debería abrir un poquito y romper el hielo, porque ella sí lleva muchos más años que yo haciendo animación infantil. Como sabéis, yo más bien me he dedicado a la comunicación para adultos, aunque por supuesto me he dedicado también a los niños. Ya desde el año pasado, ¿verdad, Sara? Hemos estado colaborando y ofreciendo diferentes acciones. El año pasado estuvimos colaborando con la red de bibliotecas y estuvimos tanto en la calle Ancha como en la biblioteca Adolfo Suárez, ¿verdad? Y cuenta un poquito qué hace Titerin o qué hicimos y qué proyectos tenemos. Bueno, pues Titerin pretende, digamos, trabajar con el público que va dirigido, es a los niños. Llevamos una trayectoria bastante larga, hemos trabajado para el Ayuntamiento de Cádiz bastantes veces, la biblioteca, con animación a la lectura, talleres culturales y la actuación de Titerin, que a mí personalmente es lo que más me gusta. Hay una gran tradición del teatro de Cíceres, hay que decirlo, desde la teatronica, imagínense. Y yo lo descubrí porque trabajando para una empresa desde 2015 de animación, yo lo veía a las compañeras y me llamaba la atención. Y ya cuando pude probarlo, pues descubrí que es mi trabajo el que más me gusta. Y trabajo para varias empresas de gestión cultural, de animación, haciendo animaciones, BBC, Boda, Bautismo y Comuniones, y aparte con las actuaciones y los talleres. Y coincidí con mi compañera que estuvimos trabajando en el muelle de Cádiz. Sí, en la isla de las letras. Estuvimos allí con... bueno, allí no hicimos títeres, allí hicimos cuentacuentos, cuentacuentos con animación. Y animación a la cultura. Eso también me encanta, la voz, el micro, la animación. Y ya, pues también trabajamos con lo de los títeres y hemos decidido, pues, hacerlo por nuestra cuenta, buscarnos la vida un poco las dos. Hacerlo de forma de asociación, imagino, ¿no? Sí, porque ha habido muy buena conexión desde un primer momento, ¿no? Ella, bueno, yo le llevo 15 años a Sara, pero ha habido muy buena conexión desde el principio y además hay una cosa muy importante. Las dos somos madres y nos encantan los niños. Y tenemos esa chispa, o por lo menos lo hemos detectado así, ¿verdad?, que enseguida conectamos con ellos. Porque nosotras no nos limitamos a cuando hemos hecho, por ejemplo, las marionetas, simplemente lo que llega a la función, montar, que ahora lo explicamos un poquito, y hacer los títeres. No, bailamos, cantamos, jugamos a las estatuas, interactuamos mucho con los peques y eso nos encanta. Y sí quiero señalar una cosita nada más, que vale, casi todo está enfocado para los pequeños, pero también tenemos la idea para personas mayores, para personas mayores de 65, 70 años, que a lo mejor tienen un poquito de deterioro cognitivo, pues, también animarle para talleres de manualidades, que es lo que vemos más factible para ellos. Entonces, pues, ahí, bueno, podéis ver que tenemos ya proyectos, sí, preparados proyectos muy cercanos, de los que ahora hablaremos. Pero, bueno, Sara, como es la manipuladora, cuenta un poquito, Sara, si te parece, cómo es el teatrillo, lo que ofrecemos, cuando los niños llegan, ¿qué ofrecemos? El teatro, ¿verdad? O quiénes son los personajes, ¿no? ¿Qué tenéis? Ahora mismo, bueno, según el cuento, la historia, porque la verdad que nos adaptamos a cualquier temática educativa o cuentos populares o personajes literarios, vamos, casi cualquier tema hemos trabajado. Medio ambiente, si a lo mejor es para los colegios, más educativo. El reciclaje, todo ese tipo de temas queremos tocarlos, sí. Adaptamos cualquier obra en Navidad, que haremos, si Dios quiere, ¿no? El cuento de Navidad mítico. El cuento de Navidad, que ya lo hicimos el año pasado, que yo era paparrucha, y bueno, bueno, pues, sí, que yo soy muy teatrilla. ¡Cruz, Scruz! Ella era, ella era, ella era. Pero al final después se transforma y le coge el punto a la Navidad y viene arriba. Exactamente, y claro, al final pues salgo yo con unos cuernecitos de estos de reno, entonces los niños ven y detectan que Mr. Scruz se ha vuelto bueno y le gusta la Navidad. ¿Ya vamos solo a spoiler? Bueno, ha visto. No pasa nada, ¿eh? Es mejor, claro. Y luego hay otro cuento muy divertido, lo que yo le preguntaba a Sara era eso, que nosotros tenemos un teatrillo que está hecho de una estructura tubular de plástico. Ah, bueno, sí, yo lo he hecho, vamos, con mi madre. Claro, lo ha hecho ella. La estructura de tubo y nos lo inventamos. Y después la tela, que yo la elegí, parece un poquito una casita de feria, me gusta, de rayas, rosa y blanco. Y aparte hemos comprado unos decorados muy bonitos, que quedan muy chulos delante y detrás y también, y otros para Navidad y los personajes, hay varios niños, hay un monstruo, hay un ratón, ya depende de la historia. Bueno, y os habéis encontrado que el público realmente necesita de estas actividades, porque claro, siempre lo decimos, ¿no? La tecnología, el móvil, el individualismo que existe en los niños también, requieren de agruparse para poder disfrutar de temas culturales y ser partícipes también, ¿no? Porque esto es muy interactivo. A mí eso es lo que me encanta del trabajo, que aunque yo esté detrás y yo no los vea, yo es que los noto. Y conectar con los niños que enganchan del tirón con el cuento, como el que ha salido en el carter de Martín, que un poquito le mienta a la abuela, que se come la galleta y los niños del tirón tome tío. Además, dame una galleta. Digo, esperad, esperad. Y después a lo mejor que salimos para afuera con los muñecos a bailar con ellos, también tú ves la carita, cómo le impresiona, y dices tú, esa magia que tienen los niños. Sí, eso es precioso, es precioso y más ahora en la época que va a venir, que es Navidad, pues más bonito todavía. Y que hay una necesidad, hay una demanda de este tipo de cosas. Sí, 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 sí. Lo detectamos ya el año pasado, ¿verdad? Que se llenó, que se llenaba. Los títeres encajamos bien siempre. Sí, y ahora pues creemos y esperamos que... Lo primero vamos a hacer, antes que los títeres, lo primero es un taller de Navidad para adornar, un taller de, bueno, de tarjeta, de cositas para adornar a la casa. En dos grupos, porque claro, no es lo mismo una manualidad para un peque de dos añitos y medio o tres años que para uno más mayor de 10 o de 12. Entonces, hemos decidido hacer dos grupos, uno de tres a seis añitos, siete, y luego el resto para más mayores. Eso es, lo vamos a hacer, estas tres acciones que os voy a comentar, es la asociación de vecinos entre dos puentes gaditanos, que está en la calle Brigadentrofiño, en la base de Arapa. Eso va a ser el 29 de noviembre, ¿eh? Vamos a precios súper populares, los niños socios dos euros y los no socios tres euros. Madre mía, eso es... ¿Me lo dan una merienda? También, también. Pero la merienda, espera, pero, espera, la merienda... ¿Sale merendado? Sí, sale merendado, pero eso en los títeres, en los títeres. No, lo que damos el taller es un diploma. Ah, claro, bueno. También es un diploma de recuerdo. Claro, que se coma la merienda y no el diploma, es importante. Claro, la merienda la tienen que llevar ese día. Pero, pero, luego tenemos el 13 de diciembre, vamos a representar Martín y las galletas de coco, que es súper divertida, muy divertida, ahí yo hago, o de abuelo o de madre, ya veremos, porque lo he hecho de las dos maneras. También en el mismo sitio, ¿no? Sí, sí, yo he hecho en el mismo sitio. Eso igual, el precio es dos euros los socios y tres euros los socios, y los que no son socios se pueden hacer socios por un euro al mes, o sea, que está tirado. Y ahí sí vamos a dar la merienda, un batidito, un zumito y un bollo. O sea, que los niños van a salir merendando. Además que me van a pedir galletas seguro, estoy segura, segura. Y luego ya el día, ¿qué día era? Espérate, el cuento de Navidad el 17 de diciembre. Ahí sí vamos a hacer el cuento, el clásico de Charles Dickens, en el que sale, pues sabéis, el fantasma de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Presente y futuro. Oye, hablando de presente, ya sabéis que esto es un programa en directo y que la Navidad manda. No, 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 pues aquí podemos hablar todo lo que queramos. Y le salgo mucho, Quique, que tú vas a decir. Ya, que va, que va, tú hablas muy, hablas lo suficiente necesario, pero es verdad que no. Sí, que es bonito tener la Navidad, pues disfrutarla. En septiembre ya estaban poniendo turrones, me parece, o sea que... Eso era un poco fuerte, pero bueno, que es verdad que se adelanta muchísimo y bueno, para vosotros mejor, ¿no? Porque así también tenéis más opciones de hacer cositas. Claro, por eso hemos decidido hacer primero el taller de Navidad, para ir ya metiendo a los niños en berea y ya que vayan haciendo sus cositas para ir adornando la casa. Y ya luego, pues, porque además, vale, hemos hablado de esta asociación de vecinos, pero estamos en contacto con otras entidades y eso, y yo creo que, bueno, nos van a llamar. Y nosotras, desde la semana que viene, ¿verdad? Total disposición, Sara y yo ya totalmente disposición. La semana que viene ya, títerín, se puede decir que, bueno, más en activo. Sí, sí, sí. Vamos a la calle ya. El ámbito de actuación no solamente será el capital, será en la provincia de Cádiz, sobre todo la zona de la Bahía, pero vamos, que vamos donde nos llamemos, hablamos y negociamos. Aquí estamos hablando de entidades, empresas, colegios, ayuntamientos, que estáis abiertos a todo tipo de institución para poder abordar esos públicos, herades infantiles. Pero me ha interesado mucho lo de las personas mayores, porque sí es verdad que hay ahí una demanda muy importante también de ocio, de entretenimiento saludable, de poder ayudarles, ¿no? En este sentido, quizás, en residencias, en asociaciones, en... Sí, yo no sé, Sara, yo sí tengo particularmente experiencia en trabajar para personas mayores, bueno, trabajarnos, porque hemos ido siempre altruistamente en esto, en la residencia Fragela. Y la verdad es que es muy gracioso, porque dice, ¿cuándo van a venir las niñas? Porque se lo pasan muy bien las personas mayores, hemos cantado, hemos... Mi gran amiga Rosario Sánchez Cubelo y yo hemos ido, hemos cantado, hemos hecho teatrillo, hemos hecho de todo. Y la verdad que ellos se lo pasan muy bien también. Y es muy importante, sobre todo el tema de los talleres, que ellos ya lo hacen de por sí en su actividad diaria en la residencia. Pero para ellos es como un plus. Y entonces, pues, también, pues, estamos abiertas, pues, a eso, ¿verdad, Sara? Hacer tanto talleres como incluso títeres, ¿por qué no? Porque los títeres, mira, cuando hemos hecho para los niños, los padres lo han disfrutado. No te voy a decir más, pero vamos, igual que los niños. Y, ¿por qué no? Podemos representar el cuento de Navidad para personas mayores. O el de Martín y la Gaita de Coco, que digo que es muy divertido. Porque, además, es divertido y es educativo, porque se van restando las galletas, nosotras preguntamos, ¡ay, cuántas galletas quedan! Entonces, los niños, los peques, los niños y las niñas, y, además, hay unos animalitos. Mira, ¿cómo hace el elefante? ¿Cómo hace la oveja? Yo creo que nosotras queremos implementar no solamente el aspecto lúdico, ¿no? Lo que es el aspecto del juego, de las marionetas, sino también un poco, ahí nos sale la vena docente. Y queremos, pues, implementar la parte más educativa. Que es muy necesaria. Sí, sí. Y, además, disfrutamos, yo hablo en nombre de Sara, pero yo creo que ella también está de acuerdo, que disfrutamos mucho viendo a los papás. Hay muchos papás jóvenes, con muchos pequeños chicos, y ellos disfrutan muchísimo con nosotras. Además, Belén, es que tú eres una, yo te llamaría activista cultural, porque siempre estás promoviendo la cultura, inventando cosas, haciendo que la cultura llegue a todos los públicos. En tiempos como los que corren, eso es fundamental. Sí, exactamente. Yo no me atrevería, a lo mejor, a autocalificarme así, pero yo creo que sí. Porque tú sabes que yo tengo, además, un grupo de WhatsApp muy activo, con 70 o algo más de miembros, en los que voy dando a conocer las actividades culturales, repito, no solamente de la Bahía, incluso de toda la provincia, o hasta incluso fuera de Cádiz. Porque a lo mejor, mira, por si te pillas por Madrid, tal exposición, o si te pillan Granada, tal obra de teatro. Pero bueno, sobre todo, fundamentalmente, Cádiz. Y me gusta, pues eso, fomentar la lectura. Yo no digo que no a las consolas, yo no, por supuesto, estamos en 2024, y hay que jugar con consolas, me parece muy bien. Pero, no hay que olvidar, los libros, fomento de la cultura, exposiciones, eso también enriquece a los críos, ¿no? Y a mí me gusta, desde siempre, me ha gustado mucho el tema cultural. Cuando he estado en la radio, siempre he tenido programas de ámbito cultural, porque siempre me ha atraído todo ese mundo. Muy bien, que la cultura, además, es la base, y más en esas edades, luego de un futuro mejor. Bueno, pues nada, mucha suerte a ti, Terín. Muchas gracias. Y a las dos. Estamos muy emocionadas y muy ilusionadas. Yo creo que puede funcionar, y sobre todo por eso, por el amor que le tenemos a los pequeños. En cualquier caso, aquí tenéis las puertas abiertas, Enrique, pero que den la dirección donde inscribirse, porque, claro, a ver, que alguien nos esté viendo y diga, bueno, la asociación, ¿a quién llamo? ¿Cómo contacto con vosotras? ¿A través de qué...? ¿Cómo se llama? Decimos el correo, si te parece. Mira, el correo es muy fácil. Titerín, bueno, dilo tú mejor que estés. No, para inscribirse es la asociación. Sí, bueno, no, pero ella dice en general. Por si nos quieren llamar a nosotras. Ah, para... Titerín7 arroba gmail punto com. Titerín7 arroba gmail punto com. Eso es para contactar con nosotras, nuestros teléfonos, os lo pueden preguntar a vosotros y nosotras damos nuestros teléfonos. Y luego lo que decía Sara es lo próximo, lo primero que vamos a tener, que es el taller de manualidades. Bueno, lo primero, si alguien nos llama antes, pues iremos antes. Pero en principio, lo primero que vamos a tener es el día 29 de noviembre, que es viernes, es a las 6 de la tarde, un taller de dos horas, de manualidades navideñas, y ahí se le va a entregar un diploma a todos los participantes, por su magnífico trabajo, porque seguro que lo van a hacer estupendamente. ¿Y merienda? La merienda es cuando pase el diente. La siguiente, la siguiente. Ana, Cristina se brilla. Sí, en esta hora del día es lo que pasa, que se lo... Sí. Hemos insistido en eso. Bueno, muchas gracias a las dos Belén, Sara, y suerte. Gracias siempre. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, pues nada, mucha suerte. Siempre hay que celebrar una asociación de naturaleza cultural que se abre paso, se abre camino como este Titerín. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Ana, vamos a tener en el último tramo de mirador agenda informativa y previsión de temas de algunos programas, como por ejemplo Transpunte, ¿eh? Eso es. O La Levanta. Así que no se vayan, que regresamos enseguida. Gracias.